Amados grupos de oración, ¿qué poder hay cuando baja sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios? Y hoy declaramos que cuando llega el Espíritu Santo, hasta los que eran miedosos, ahora predican con valentía. Sí, necesitamos ese fuego, ese poder, esa gracia para poder anunciar. Si haces un estudio, el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que cada vez que desciende el Espíritu Santo, tiene que ver con las almas perdidas, o que les hablan en la lengua de ellos, o en el idioma de ellos, o que viene poder para testificar sobre la iglesia, o que vienen señales y los atraen, de alguna manera este fuego nos va a llevar a traer las almas a Cristo. Amén. Y dice Hechos 2.14, entonces Pedro dio un paso adelante. Aquel que se había acobardado, aquel que había negado a Cristo tres veces, ahora da un paso adelante, junto con los otros once apóstoles, estaban llenos del fuego del Espíritu Santo, y gritó a la multitud, escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen, las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse, y allí comienza a dar uno de los sermones más poderosos de la historia, con un resultado de tres mil almas convertidas a Jesucristo, y hubo un bautismo en aguas masivo, gloria sea a Dios, por eso quieres ver las almas convertirse, deja que tu vida, tu familia, tu hogar y tu grupo se llenen del poder del Espíritu Santo.